Aleluya, tenga confianza Sony, juntos tú y yo oramos por Edward, por Edward, por Edgar, por Eduardo, por Michel, por tu familia, por tus hermanas, por tus sobrinos, por tus sobrinas, por tus nietos, oramos juntos, Sonia, por toda tu familia, creyendo, creyendo, Sonia. Mira lo que dice la palabra, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿desde dónde vendrá mi ayuda? ¿Desde dónde vendrá mi socorro? La ayuda para ti, Sonia, la ayuda para ti, amada, viene de parte del Creador de los cielos y la tierra, Él bendice tu vida, bendice tu matrimonio, bendice la vida de tu esposo, Él bendice la vida de cada uno de tus hijos, Él te bendice, Él te da la alegría de ver a tus hijos en total victoria. Sonia, tú no estás sola, amada, no, no, todos estamos contigo en la oración, todos estamos orando contigo por ti, juntos creyendo, Sonia, juntos adorando, dando gracias por la manifestación del poder del Ruah Hakodesh en tu vida, en la vida de tu esposo, en la vida de tus hijos, en la vida de Michel, en la vida de tus nietos, en la vida de toda tu familia. Bendecida, Sonia, bendecida.